Los sevillanos han comenzado ya la cuenta atrás para la feria. Estamos a menos de una semana para la noche del pescaíto, con la que dará comienzo, junto con el alumbrado, de la edición de la feria de abril 2016. La portada es obra del delineante y diseñador gráfico Eduardo Morón y está inspirada en el pabellón de Argentina de la Exposición Iberoamericana de 1929 y es un homenaje a la danza, ya que este edificio, situado junto al Muelle de las Delicias, acoge el conservatorio profesional de esta disciplina artística. El primer tubo de la misma se puso el pasado 17 de diciembre, cuando se comenzaron las obras de la construcción de la estructura de la portada. Con dos arcos de acceso, cuentan con una altura en sus torres laterales de 40 metros y 230.000 kilos de peso. La altura del pórtico central es de 36 metros y tiene 50 metros de frente. La portada de este año estará iluminada por 25.000 bombillas y la superficie de pintura artística será de 4.000 metros cuadrados. Se ultiman los detalles para la feria de abril 2016.